Continuamos con los videos en vivo para ti, Cementario de Nuevo León, BHR Music, se llama Dinero Manchado, continuamos Pude darte un cariño tan grande, que no mereciste Y a tus pies he caído rendido, pidiéndote amor Si mil veces estando caído, logré levantarme Pa' caer nuevamente de cuenta en el mismo dolor Ya de plano no tengo más fuerzas, pa' seguir luchando Ya he vivido y sufrido bastante, no puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo, por acariciarte Ya no quiero seguir descendiendo, prefiero morir Dime a cuánta distancia tan solo, yo puedo alcanzarte Y por cuánto dinero manchado, perdió tu amor He jugado derecho y de veras jamás me arrepiento Y el castigo que tú has merecido, se lo dejo a Dios Ya de plano no tengo más fuerzas, pa' seguir luchando Ya de plano no tengo más fuerzas, pa' seguir luchando Ya he vivido y sufrido bastante, no puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo, por acariciarte Ya no quiero seguir descendiendo, prefiero morir Dime a cuánta distancia tan solo, yo puedo alcanzarte Y por cuánto dinero manchado, perdió tu amor He jugado derecho y de veras jamás me arrepiento Y el castigo que tú has merecido, se lo dejo a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!